Hola, ¿qué tal? 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suelta! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 hace sigue pues por va AAAhhhhhhhhhhh ¡Lema, o mucha v Banana! ¡Lema! ¡Lema comienza! ¡Lema comienza! ¡Lema comienza! ¡Lema y Canyon! ¡Gracias! 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 ¡Venga, va, Alba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey no la es para nadie! ¡Si yo subía士 ¡Si yo subía e íb chicos amados no podíamos! ¡Coces es un trabajo de maquillaje! ¡Gracias! ¡Sicks! ¡Nece eseps! ¡Gracias! ¡Nuna! ¡Nuna! ¡Nosmos! 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 Gracias. ¡La defensa ganó, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡F Kids! ¡Gracias! 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 ¡Cólico! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!